Reino Unido celebró el tradicional partido de críquet de Bramble, que tiene lugar en el Estrecho de Solent, que separa a Southampton de la isla de Wyss. El campo, que tan solo emerge con marea baja y durante 30 minutos aproximadamente, sirve cada año para acoger un partido de críquet cuyo primer encuentro data de 1950 y dura hasta que la marea vuelve a subir. En este escenario tan especial al que espectadores y jugadores llegan en barco, se citan los equipos del Royal Southern Jazz Club y el Coises Island Sailing Club, un partido único marcado por la historia y la arraigada tradición británica.